¡Buenos días, alegría! ¿Dónde está mi Sandy? ¿Dónde está esa perra? ¡Aquí está! ¡Ay, qué bonita! Bienvenidos al vlog de hoy ¡Ey! Empezando el día con toda la actitud Hoy vamos a hacer varias cositas y me van a acompañar, ¿ok? Oigan, les cuento que hay un grupo de trabajadores observándome empezar este video Entonces, buen inicio Saluditos a todos los trabajadores de ese techo, ¿cómo están? No se preocupen, ustedes síganle Amigos de YouTube, les voy a soltar mi receta de café Y no espero nada más y nada menos a que hagan buen uso de ella Porque esta información es sagrada Empezamos por índole hielos Te estoy esperando, por favor Si me haces el favor de bajar ¡Es muy temprano para esto! Ándale Agarras tu leche, la agitas, importante Y vas a poner poquita en un vaso Agarras tantita vainilla Poquita, ¿eh? Porque es muy fácil pasarte con esto Creo que me pasé un poco Pero no pasa nada Y una cucharadita de azúcar Y huele tantito más, no hace daño, ¿verdad? No hace daño Son las 10 am, hoy tenemos varias cositas que hacer Tengo una cita para hacerme las uñas a las 12 pm Entonces nos vamos a arreglar para eso Y después tengo clase de fotografía a las 3 Sí, tengo clase de fotografía Amigos, me cambié de carrera A ver, agarras el café Yo uso café de cafetera porque soy floja Pero sirve chido Y sabe rico, entonces Más o menos lo está ahí lo lleno Prepárense porque sigue el momento épico Aquí viene, aquí viene, aquí viene ¡Guau! ¡Arte, perra! Eso sí es arte Nada que Da Vinci Que la Mona Lisa Acá ya te lo sé A ver Listo, vámonos Vénganse que tenemos prisa Nada, es broma Ni tenemos prisa pero vénganse Ahora sí a empezar a arreglarnos para hacernos las uñas Lo que hago es agarrar tantito pelo Y nada más de que lo agarro para atrás Con la cuca Algo así Se ve horrible ¿Saben qué? Me voy a quitar el pelo de la cara en lo que me maquillo Me verán sin fleco, amigos ¡Guau! Me siento como un pelón ¡Soy un señor pelón! Bueno, vamos a empezar con la base de la cara Amigos, les voy a ser sincera Ya tengo tantita base Porque es que como no los había visto en tanto tiempo Fue que ¡Ay! ¡Qué pena que me vean desarreglada! Nada, broma No puedo ni decirlo Pero sí, ya tenía un poquito de base Porque sí me veía muy horrible hoy Nos ponemos tantita más Me pongo la base así con las manos Luego agarro una Beauty Blender mojada Y me lo pongo muy bien Así en todo La cara ¡Aaah! ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Listo, ya no me hago nada más en la frente Entonces me voy a soltar el fleco Y luego si me lo dejo mucho tiempo así amarradito Se queda así, ¿ok? Y entonces no queremos eso ¡Ay! ¿Por qué se voltean? Les estoy hablando ¡Qué falta de educación! ¡Continuamos! Amigos, tengo varios productos de maquillaje nuevos Emocionada por probar De hecho, esta base es nueva Continuamos con el corrector Nos ponemos una buena cantidad Porque aquí hay más ojeras ¡Qué cara! Entonces Soy de esas personas que tienen ojeras por genética Pero cuando no duerme Se hacen de que es cinco veces peor Y últimamente me he estado durmiendo tarde por... ¡Tonta! Literalmente no tengo razón por dormirme tarde Solo me quedo viendo un TikTok o algo Así que no vale la pena Pero bueno, esa es otra historia Ayer sí conseguí dormirme temprano Ahora me pongo blush en crema Soy adicta ¿De dónde conseguí este? Te preguntas No sé Lo encontré en un cajón De esas que estás limpiando tu casa Y al fondo de un cajón te encuentras un producto de maquillaje Y lo empiezas a usar Díganme que no soy la única que hace eso No puedo ser la única, ¿no? ¿Puede estar podrido? Sí ¿Me importa? No Miren, ya ven como mi cara agarró colorcito Ahí está Ahí está Continuamos con bronzer, ¿ok? Agarras poquito Esto también te da color en la cara Va a estar simple el make-up hoy, ¿ok? No le vamos a echar tantas ganas Porque, pues, solo voy a hacerme las uñas Nos enchinamos las pestañitas Amigos, ayer me compré un delineador Me costó de que cinco pesos Estaba ahí en la tienda de maquillaje Yo solo me iba a llevar, pues, la base Y me dice la señora Oye, por cinco pesos más te llevas un delineador Y yo ¡Demelo, doña! ¡Demelo! ¡Demelo! Pero bueno Se supone que es bueno Vamos a probarlo Está muy delgadito el aplicador Eso está cool ¡No! ¡La cagué! ¡Wow! Me quedó muy delgadito Me gusta Recuerden que no pasa nada si la cagan Porque existe estas bonitas cosas Así quedó Ahora vamos a hacer lo mismo del otro ojo Pues salió medio chafo el delineador Ya se está craqueleando y secando Pero, pues, me costó cinco pesos Entonces ¡Wey! Espérate ¿Qué? ¡No me costó cinco pesos! ¡Me costó 149! ¡Wey! ¿De dónde saqué que me costó cinco pesos? Como que fue un mecanismo de defensa de mi cerebro Para decir ¡Wey! Acabas de desperdiciar tu dinero Vamos a protegerte Pero bueno Continuamos Ya me puse rímel Y ahora me voy a poner highlight Últimamente he sido adicta al highlight en líquido Estoy usando este de Yuya Está bueno, pero no tanto O sea, hay mejores Pero es lo que hay, ¿sabes? ¡Ah! Me puse mucho Nada más me pongo ahí, pues, donde vale highlight Y me lo esparzo con los dedos Y dura muy bien el glow Eso sí Pero yo recomiendo más uno de L'Oreal Que rompí Bueno, yo no lo rompí Mi hermana me lo rompió Es de las cosas más tristes por las que he tenido que pasar ¡Ah! Es este Como pueden ver Todo lo de arriba está roto ¡Ay! Todavía le queda tantito producto Este está mi producto favorito, amigos A ver ¡Ve! ¡Vean eso! ¡Ah! Sí, no, nada que ver, amigos Comprense el de L'Oreal Lo siento, Yuya Miren, así se ven Está muy lindo Pero muy brilloso también, entonces Para poder distinguir entre iluminador y sopo Vamos a usar tantito polvo En donde no quiero brillar tanto Que es aquí al lado de la nariz Aquí es donde más sudo yo, literal Me choca Y en esta zona de la frente Ahora solo nos faltan los labios Vamos a probar un producto nuevo ¡Ah! Miren, es este lipstick Odio abrir cosas Me choca Siempre batallo mucho De verdad, a la gente que le echa tantas ganas A un empaque Te quiero decir ¡Cálmate! ¿Por qué me ocasionas esto? ¡Tiene como cinco capas de cinta! Ya pude, amigos Miren lo horrible que se ve el producto ¿Por qué le ponen tanta cinta? Está todo pegajoso aparte Es un lipstick Este es el tono Vamos a probarlo Parezco payaso Amigos, me está gustando mucho el producto Es mate, se supone Pero está muy como cremosito Cero pegajoso Muy bien, me gusta También me compré un gloss Se ve muy prometedor Quiero que vean, por favor Cómo brilla en mi piel ¿Sí se ve? No me mientan No me lo voy a poner directamente en los labios Porque obviamente se va a manchar Y queremos mantenerlo así limpio Entonces, en un dedito ¡Lindo! Y bueno, amigos Así quedó el maquillaje Me gusta Ahora vamos a elegir outfit Este es mi outfit ahorita Esto es con lo que estamos trabajando Es muy cómodo Y me gustaría quedarme así Pero como que no es mucho Mi vibra de hoy Se me hace que me voy a poner Esta blusa de aquí Nunca la he usado La voy a estrenar Tiene una calavera Miren, amigos Así se ve Está linda, ¿no? Ahora le voy a poner estos shorts cargo Negros también Me quedaría estos que traigo Pero son de pijama Tienen un hoyo Mejor no ¿Verdad? Así se ve Linda Ahora de zapatos Estoy entre los mamalones O los converse Esto es más low key Esto es más Mírenme perras A ver Mamalonas Converse Converse Van a ser converse Porque el blanco de los converse Combina con el blanco de la camisa Y se ve chido Aparte si de por sí Ya voy a tener una cámara de vlog Siguiéndome todo el día No queremos aparte medir dos metros Desodorante Para no apestar A sopa Perfumito Me puse estos anillos Oigan, vean mis uñas Ahora entienden Por qué me las voy a ir a hacer Hay muchísimas rotas ¿Saben qué? No De accesorio Me voy a poner este guante Nada más uno Aparte de que se ve cool Me ayuda a dibujar digitalmente Para que mi mano no la detecte El iPad ¿Saben? Y se me hace que me voy a poner Estos lentes Que son mis favoritos ¿Sí, verdad? Sigo como que el gris combina Ok Me gusta Mi mamá me va a dar de probar De su macha No me gusta el macha Ahí está Pues es que si tienes café ¿Por qué vas a preferir eso? Bueno amigos Les voy a enseñar Qué hay en mi mochila De la escuela Tenemos primero Esta bolsita de aquí en frente Y hay Lipstick Lipstick Chapstick Lipstick Puro lipstick Y pluma Literal es todo lo que traigo De utensilios Pero es suficiente Porque ya La escuela es moderna Y todo se hace pues en compu Aquí en esta bolsita de adelante Tengo mi cartera Y una toalla Nunca sabes amigos Nunca sabes Luego está la primera bolsa grande Aquí tengo mi agenda Para organizarme Esta libreta Que básicamente pongo Todo Un pensamiento que se me ocurre Un dibujo que se me antoja hacer Literal Todo lo que está en mi mente Lo pongo aquí Porque si no anotas tus ideas Se pierden en el espacio Una libreta para hacer apuntes Que no he usado Ni una vez Es que no tomo apuntes ¿Saben qué? La voy a quitar de mi mochila Que solo está usando espacio Continuamos Un topper Mi camarita Amo esta camarita amigos Es digital Me la acabo de comprar Y está muy linda Vean Lindo Ok Se me había olvidado Que esto estaba en mi mochila Lo tomaré en cuenta Para tomar fotos De mis amigos Y de lo que vivo Y todo La segunda Y última Gran bolsa Tiene Mis audífonos Amigos ¿Cómo les explico Que estos audífonos Es la mejor compra Que he hecho en mi vida? Por si no saben Yo tuve un accidente De patineta Hace unos 5 meses Miren que bonitas Miren que bonitas Me lastimé mucho Me fracturé el cráneo Me fracturé la clavícula Y me reventé mi tímpano Yo desde mi accidente Escucho un Piii En este oído Que fue donde fue el madrazo Y no ha parado Desde mi accidente Sigo escuchando el Piii Ya vivo con ello Ya me acostumbré No se preocupen Pero aquí la cosa Es que no Podía usar audífonos De los que te pones Adentro de la oreja En esta Porque me lastimaba mucho Y no había podido Escuchar música bien Desde mi accidente Yo soy súper amante De la música Pero como no podía Disfrutar bien La experiencia De usar audífonos Dejé de escuchar música Y pues gracias A estos audífonos grandes Que me compré El sonido ya no entra Directamente a mi oído No, es más como disimulado Lo pongo en volumen bajo Y así puedo escuchar música bien Entonces me ayuda mucho Y también Vamos a llevarnos Nuestra camarita Porque hoy tenemos Clase de fotografía Mucha cámara yo Írala Pero sí, miren Así es mi cámara Me la compré Hace varias navidades Bueno, me la trajo Santa Les voy a tomar una foto Ay, salió horrible Bueno, la cosa es que Yo nunca aprendí A usarla manualmente Y luego de la nada En mi clase de fotografía Me dicen Tráete una cámara Justo como esta Y te voy a enseñar A usarla manualmente Y yo ¡A huevos! Se nos hizo el chistecito ¿Por qué sale tan oscura? Oigan, neta Ocupo ayuda No sé tomar bien fotos Miren Esta la tomé la otra vez En la clase Está linda, ¿no? También llevo mi computadora Para trabajar ahí en la escuela Y mi iPad Para dibujar digitalmente Que no lo tengo ahorita Porque se está cargando Pero bueno Se hicieron la idea, ¿no? Y ya estamos Mi clase es dentro de cuatro horas Pero no creo que tenga tiempo De volver a mi casa Después de hacerme las uñas Entonces Eso es todo Vamos a despedirnos de Sandy Adiós, bonita Te amo ¡Ay! ¡Let's fucking go! El otro día El otro día se le acabó La batería al carro Mientras yo estaba estacionada Ya Todavía no sé ¿Qué me voy a hacer en las uñas? Ni siquiera sé qué vibra quiero No sé Voy a dejar que el flow Y la inspiración Lleguen a mí En el camino de vida ¿Ok? Amigos Acabo de ver una señora Con cero miedo A la muerte Yo iba manejando Pues rapidillo Y de la nada Se cruza la calle Se cruza la calle Y ni se fijo Si viene alguien Y yo Doy el frenón Casi la atropello Maldita señora Bueno Pues cada quien Quien sabe cómo Está su vida personal Tal vez está un poco triste O sea No la voy a juzgar Pero doña No mames Doña No me involucren Sus pedos Por favor Amigos Ya llegué al lugar Donde es mi cita Estoy exactamente A la hora De la cita Entonces Esto es un milagro ¿Estoy madurando? ¿Soy más responsable? ¿Qué? Sé que me voy a hacer En las uñas Yo sé que les dije Que en el carro Lo iba a meditar No lo medité Me puse mi música Y me puse a cantar Pero bueno Ya llegamos Hola Oigan yo estoy aquí Haciéndome las uñas Saludas Estoy entre cuatro opciones Y no estoy segura De cuál elegir Opción uno Opción dos Esa es la que voy ganando Opción tres Y opción cuatro Esa también está muy linda No sé Voy a dejar ahí que fluya Odio ese sentimiento Miren así quedó la base Ya vamos a empezar Con el esmalte Al final elegí ese diseño Yo creo que le voy a agregar De que perlitas O algo así Ay Qué pasión A ver si llego a mi clase No prometo nada Listo amigos Ya terminé las uñas Ahorita se las enseño Que tengo un chorro de prisa Se tardaron dos horas Y quince ¿Valió la pena? Sí ¿Voy tarde? Sí Miren así quedaron Están súper lindas Me encantan Ok Amo el sentimiento De uñas nuevas Ay me siento como limpia Ay ya tengo que callarme El hocico Y irme de aquí Que no alcance el camión Pues si llega tiempo Para agarrar el camión Entonces ya voy en camino Está aquí enfrente de mí De hecho Hola buenas tardes Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Siempre me voy hasta el final No yo romantizando mi vida Aparte de la vista Ay qué bonito Oigan vine al Starbucks Para comprarme algo de comer Tengo hambre Buenas tardes Hola buenas tardes ¿Me das por favor un latte frío venti? Y también te encargo un croissant de jamón y queso Mariana Gracias Te voy a poner tantito azúcar Porque se me antojó Yay Miren qué bonito Me gustaría tomármelo aquí Pero tengo clase ¿Qué trip? ¿Qué está pasando ahí? A ver vamos a probar el café Está un poco lechoso Pero está rico No estoy muy segura Donde es mi clase hoy La neta A ver ya pregunté Me dijeron que es Ahí enfrente Se ve sospechoso Se supone que por aquí ¿Dónde es la clase? Oh wow Hola profe ¿Puedo comer aquí adentro profe? Sí nomás al terminar Tiro todo Gracias Amigos La clase se me está haciendo eterna No puedo creer que apenas va una hora Y dura cuatro O sea sí me gusta mucho la foto Pero es excesivo Aparte la tengo tres veces a la semana O sea son doce horas por semana Voy a tratar de sacarle lo más que pueda A la clase Igual y nos enseñan algo chido Estamos aquí para disfrutar Bueno amigos ya se acabó mi clase Estuvo muy cool la neta Lo disfruté muchísimo Tipo si estuvo de hueva Que durará cuatro horas Pero la práctica estuvo muy cool Pues bueno ahorita ya van a ser las siete Voy a buscar a mis amigos otra vez Y creo que uno de ellos me va a dar ray A donde estacioné mi carro Yo iba a decir donde pero Luego quien sabe me pueden secuestrar No quiero ser secuestrada Bueno a veces sí Muy bien Recicla Michael Tiro todo mal Este estúpido se puso a cotorrear Y nos tiene esperándolo Que falta de educación tienes Aquí nos tienes como tus pendejos Es mi amigo Rorro Ah ok no pasa nada entonces Ah es Rorro Ay perdón Dice que tiene una amiga que se llama Ruperto No le creo Ah es amigo Ya le creo Ah ok entonces tiene más sentido Honduras raza Acabo de llegar a donde estacioné mi carro Está lloviendo bien a gusto ¡Cállate! Que falta de respeto De verdad Está lloviendo super super a gusto Aquí en mis tierras Literal no hay agua Entonces ver lluvia es algo muy bonito La neta Llovia en Monterrey Oigan con este clima Se me antoja comer pan dulce Y 100% ahorita llegaría por pan dulce Pero tengo una junta a las 8 pm ¿Y qué hora son? Las 8 pm Y todavía no estoy en mi casa No ¿Creen que la hagamos? Pero bueno Vámonos El pan dulce será para otro día Y ni modo Lo peor es que no tengo pila Para avisar a los de la junta Que no voy a poder Entonces ¡Ah! Casi choco Pero bueno Ahí nos lo arreglaremos Oigan adivinen qué Se canceló mi junta Estoy enojada en mi cuarto ¿Por qué me hacen eso? ¿Saben lo que perdí? Me perdí comprar pan dulce en el HIV Sí, iba a llegar por pan dulce Y dije no Tengo una junta Esperen ¿Y si voy al HIV ahorita? Sí, voy al HIV ahorita No voy a dejar que nadie Me quite la oportunidad De ir por pan dulce ¿Ok? Aquí Se me respeta En camino al súper Porque yo hago lo que yo quiero Cuando yo quiero Y si quiero pan dulce Voy a ir por el perra Y choco ¡Ah! No, nada de risa No hay que reírnos De las tragedias De ¡Mareposa! Ay, vegan Estoy muy aburrida Es que se me olvidó mi teléfono Entonces no puedo poner música Literal Llevo todo el camino Fingiendo que puedo cantar ¡Solo para entretenerme! ¡Mareposa! ¡Ay! No me quiero bajar del carro Está lloviendo fuerte, amigues Ok, ya voy Ya voy Ok, aquí en el súper ¿El pan del H.I.B. es bueno? No ¿Es lo único que hay? Sí ¡Oh! ¡Ay! ¡Rol de canela! Se ven súper tiesos Pero... Bueno, no, no se antoje eso Quiero una concha ¡Ay! ¡De M&M's! ¡Oh! ¡Oreo! Ok, nos llevaremos donas Me sentí bien inútil Agarré dos de Oreo Y una de M&M's ¡Ay! Le voy a agarrar a una de mis hermanos también No se van a enojar ¡Ah! Yo quiero esto ¡Oh! Se veía que esa morra odiaba su trabajo Le daría un abrazo Si no fuera completamente inapropiado Doña, le puedo dar un abrazo ¡Ay no! Mis papas favoritas Bueno, no, nada le quita el lugar a las chips fuego Pero mis segundas favoritas Yo la más consentida Mi peor virtud es que pienso que merezco atascarme cada que estoy un poquititito triste O tengo cualquier tipo de inconveniencia en mi vida ¿Por qué sí me lo merezco? No redondear centavos Buenas noches Hoy fue un buen día Oigan, no, la neta sí está siendo un muy buen día Y más porque están ustedes aquí ¡No! ¡Qué rico donas! ¡Ay! De verdad me muero por probarla Nunca he probado esta, amigos Cállate Ocupaba esto, amigos Ocupaba esto Y la oreo como que se derrite en tu boca No sé cómo hicieron eso Ahora a probarla de M&M's Yo amo los M&M's Entonces tengo esperanza O sea, está crujiente por los M&M's ¡No! Las dos están deliciosas Creo que me gustó más esta Quiero dar gracias a los cangrejos A los enanos albinos A los delfines A los submarinos A los bailarines Y por último A las donas ¡Woo! Sí, sí, sí Ok, amigos 10 de 10 a las donas Continuamos probando los merengues Yo literal nunca como esto Lo comía mucho de chiquita Pero ya no No sé por qué Esta marca nunca la he probado Entonces no sé qué esperar Ok, así se ve Prometedor Vamos a probarlo ¿Por qué se ve así? ¡Ay no! Agarré uno bien feo Voy a agarrar otro ¿Sin ofender? Sin ofender Pero sí es feo Puntiagudito y bonito Vamos a ver Me empiezo a elevar ¡No! ¡Wow! Se deshace en tu boca Muy agradablemente Y es muy fresco Como que está frío No sé Pero está de lío ¡Ay no! Esto es adictivo De verdad Uno más Uno más Y ya por último Vamos a probar las papas Que ya sé exactamente Cómo saben Pero vamos a fingir que no Están todas aguadas Literal no tienen nada dentro Malditas empresas de papas Se aprovechan de la raza Solo porque Su producto es adictivo No significa que se tienen que aprovechar De pendejos como yo Que van al HIV En la noche Porque tienen antojos Y están dispuestos A pagar sus precios De mierda Vamos a probar Estas bonitas papas Se ve prometedora Esa papa Se ve muy prometedora Esa papa Es broma Ya conocí a estas papas Y son muy ricas Pero mira Si es Ahí dice Sweet and spicy Dulce y salado No olvídenlo Eso no significa Otra vez Sweet and spicy Dulce y picoso Wow Me siento como en Dora Vamos A la escuela ¿Por qué me está sabiendo Como a pepino? ¿Por qué sabe a pepino? He comido estas papas Miles de veces Y nunca Me habían sabido a pepino ¿Es una falla en la simulación? Oigan El de seguridad Se la anda tripeando Porque estoy aquí sentada Comiendo Y está como que Ya vete morra Del día rodeo Donde estoy estacionada Unas seis veces Muy lentamente Viéndome a los ojos Y yo aquí sentada Comiendo papas Cotorreando con ustedes A gusto Yo digo Un señor No me va a decir qué hacer A menos que sea mi papá Se le respeta al patrón ¿Saben qué? Ya Ya Voy a dejar de tragar Y voy a ir a mi casa A cenar algo bien Porque lo único que he comido Hoy ha sido Ese sanduichito De Starbucks Que me comí Y ya Con razón Me compré tanta mamada En el HIV Porque tengo mucha hambre Es que nunca vayan Al super con hambre Amigos Ya saben lo que pasa Te terminas comprando Muchas mamadas Qué pedo con mi cámara trasera Miren esto Miren cómo se ve No se ve nada Voy a chocar No, ya pude salir Todo bien Nos vemos cuando esté cenando Algo rico en mi casa Va Adiós Felicenita Vamos a hacer espacio Para la salsa Porque yo amigos Soy adicto A la sal Adicta A la salsa No saben lo rico que está Wow Mamá Te quedó súper rico Pues bueno amigos Eso fue el vlog Muchas gracias por acompañarme En este día tan bonito La verdad Me gustó mucho mi día Y más porque estuvieron ustedes Los quiero mucho Les quiero dar un abrazo Besos en el queso Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo aula Está muy caliente Bye